Hola niños, soy la tía Yanina, fonaudióloga del Programa de Integración Escolar de la Escuela. A continuación, los invito a leer un cuento muy entretenido. ¡Vamos! Monstruo de colores, coronavirus. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Tan bien sin poder salir de casa? No entiendo nada, estoy muy confundido. ¿Qué te pasa, monstruo? ¿No entiendes nada? No te preocupes, te lo voy a explicar. A nuestro planeta ha llegado un virus que le gusta mucho viajar. ¿Y sabes cómo se llama? Coronavirus. Soy el coronavirus y quiero que todos enfermen. ¡Ja, ja, ja! Por eso, todos en casita nos debemos quedar. Pero no podré ver más a mis amigos. No estés triste, porque el virus pronto se irá. Además, podrás disfrutar más de tus padres. Es verdad, qué alegría me acabas de dar. En casa también tienen que estar. Pero, ¿y si mis amigos se enfadan por no jugar con ellos? No tengas miedo, porque ellos tampoco saldrán. Me voy a relajar, que pronto el coronavirus se irá. Relájate y no lo pienses más, que cuando menos te lo esperes, con tus amigos podrás jugar. Y mucho amor a ellos les darás. Y así, todos juntos, al arco iris veremos brillar. ¿Te gustó el cuento? Estaba muy entretenido, ¿verdad? Pudimos ver que el monstruo de colores comprendió de qué se trataba el coronavirus y también comprendió por qué no podía salir a jugar con sus amigos. Espero que tú también lo hayas entendido muy bien, porque el coronavirus ahora también llegó a Chile y mientras está en Chile nos debemos cuidar mucho. También pudimos ver que el monstruo de colores pasó por muchas emociones. Ahora, los invito a identificar las emociones del monstruo de colores y también las tuyas. Tristeza. El monstruo de colores tenía mucha pena porque no podía salir a jugar con sus amigos. ¿Tú también sientes pena porque no puedes jugar con tus amigos o ir a la escuela? Recuerda que cuando el coronavirus se vaya, nuevamente podrás ver a tus amigos y a tus compañeros en la escuela. Rabia. El monstruo de colores pensó que sus amigos se enojarían con él porque no podía salir a jugar con ellos. Pero después comprendió que no debía tener miedo porque sus amigos también están en casa cuidándose del coronavirus. Alegría. El monstruo de colores se puso muy feliz cuando supo que el coronavirus pronto se irá y él podrá salir a jugar con sus amigos. Además, durante este tiempo que está en casa puede disfrutar mucho más a su familia. Tú también debes estar muy contento porque pronto podrás ver a todos tus amigos, volver a la escuela y jugar con tus compañeros. Ahora los invito a realizar una actividad en la que vamos a jugar con las emociones. Para eso van a necesitar los siguientes materiales. Cartulina, también pueden ser hojas blancas, tijeras, lápices de colores, palitos de helado y pegamento. A continuación, en la cartulina van a dibujar y pintar las emociones que hemos visto. Deben dibujar una carita feliz, una carita triste, una cara enojada y también una carita con miedo. Luego las van a recortar y pegar en los palitos de helado. Actividad número 1 Vamos a jugar a imitar las expresiones de cada emoción. Actividad número 2 Van a identificar las emociones en diferentes situaciones. Por ejemplo, si se rompe mi juguete favorito, estoy triste. Si es mi cumpleaños, estoy feliz. Si me hacen un regalo, estoy sorprendida. Actividad número 3 Invita a tu familia a crear más situaciones y pregunten entre ustedes qué emociones sintieron. Espero les haya gustado este cuento y la actividad que realizamos con las emociones. Recuerden quedarse en su casa y cuidarse mucho. Muy pronto nos volveremos a ver.